quien es candidato a senador por la Unión Cívica Radical. Bernardo, buen mediodía. ¿Cómo está Bernardo? Bienvenido. Un poco quería partir desde ahí, ¿no? ¿Dónde se encuentra hoy inmersa la Unión Cívica Radical? Porque me imagino yo como una oposición, una alternativa de oposición quizás, se vio también esto de este diálogo interno que tuvo con Juntos por el Cambio, también para ubicarnos dentro de lo que decía, ¿no? En Salta se da una particularidad que Juntos por el Cambio a nivel nacional va a ir juntos, el radicalismo, los otros partidos. Y como no hubo pasos, se supondieron en Salta, entonces decidió salir solo para llevar sus propios candidatos y poder competir en las próximas elecciones, ahora el 15 de agosto, con candidatos propios de la Unión Cívica Radical contra los otros partidos que componen Juntos por el Cambio. Bueno, candidato o precandidato a senador, y en este caso nos gustaría... No, ya es, perdón, es candidato, porque al no haber... Pre-senador, vamos a decir, pre-senador. Claro, son todos candidatos. Ahora son todos candidatos. Tiene toda la razón del mundo. Ya candidato efectivo a senador, ¿cuál es la agenda, no? Que se plantean como plataforma y como prioridades en lo legislativo. Sí, yo recién acababa de ver la nota que le hicieron a la Secretaría de Sade, creo, por el tema de salud. Y uno dice, qué difícil que es hacer política en estos tiempos, con respecto a cómo plantear y sobre todo cómo encarar el encuentro con la gente, porque es muy difícil hacer política en épocas de pandemia. Yo recién en la nota anterior veía cómo se quejaba y decía, ¿por qué se gasta tantos millones y no en salud? Y uno de los mayores trabajos que tiene que hacer un legislador, y en el caso del Senado, es el control. El senador, por la capital, tiene una... Todos los senadores de la provincia, pero el capital tiene que hacer foco y eje en el... El Senado tiene características muy particulares y tiene tareas específicas, como ser la designación de acuerdo a los jueces. Sabemos que se rinden exámenes para jueces, hay una terna y en esa terna el gobernador elige uno. Y no siempre llega a esa terna los que ganaron el concurso. Y ahí es donde hay que poner énfasis en él. No al momento de la designación, sino al momento en que se elevan las ternas. Ahí es donde tiene que enfocarse la tarea. Es básicamente el control. Uno como senador no puede... Pero hoy cuando analiza la realidad, quizás no ya como senador, pero es candidato, me imagino que tiene hecho como un análisis al respecto de cómo evalúa hoy la labor del Senado en la provincia. Bueno, yo soy muy crítico, porque otra de las cosas que tiene que hacer es partida presupuestaria. A partir de ahí, todos estos problemas de salud seguramente se podrían ir mejorando. Porque todos sabemos que en el presupuesto están las partidas para cada una de las asignaciones, salud, educación, trabajo. Y ahí es donde hay que hacer foco. Porque yo estoy seguro, recién escuchaba que Salta es la segunda provincia que recibió mayor cantidad de fondos para paliar la pandemia. Y hasta ahora no se ve que esos recursos hayan sido destinados a eso. Y ahí es donde básicamente un legislador tiene que hacer control. Por eso yo digo que al momento de votar, la gente tiene que tomarse dos minutos y fijarse los candidatos, que no todos los candidatos son los mismos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay complicidad dentro de la política. Yo puedo decir que hace 31 años que vivo de mi profesor, soy abogado, hace 31 años que vivo de mi estudio jurídico y vivo de mi trabajo. Si yo no trabajo, no llevo sustento a mi casa. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Senado y muchas veces en todas las cámaras, esa complicidad es para permanecer ineterno en el cargo. Y eso es lo que la gente no. Tenemos la alternancia. El sistema democrático y la República básicamente basa en el intercambio. ¿La reforma de la Constitución viene a ser entonces positiva? No, para mí la reforma... Supuestamente tiene esto de la alternancia como es lo que se... No, no, lo que... La principal moción que se... Lo que está planteando uno de los temas. Primero, el llamado a la reforma de la Constitución es inconstitucional. De hecho, hay un pedido de inconstitucionalidad presentado porque la Constitución expresamente manifiesta que las reformas deben hacerse por materia. Y acá se están reformando artículos, incisos de artículos y parte de los incisos. Es decir, que a todas luces no es una buena reforma de la Constitución ni era el momento. Y respecto a lo que vos planteabas de esa reforma, lo que están diciendo es la periodicidad de los mandatos, la duración de los mandatos. Ahora, Bernardo, yo tengo la sensación y es una impresión que tengo hace mucho tiempo. Siempre lo decimos que los tiempos de la justicia no acompañan a los tiempos de la sociedad y también pasa con las propuestas electoralistas que muchas veces van por una dirección y quizá las demandas concretas de los ciudadanos van por otra. Y nosotros que tenemos la posibilidad de ser intermediarios entre los candidatos y incluso los funcionarios y las demandas concretas, vemos esos dos caminos que van totalmente opuestos y que luego en los procesos electoralistas, además, hay declamaciones muy importantes en cuanto a propuestas que luego en la práctica son imposibles de llevar a cabo. Se hacen ordenanzas, se generan leyes, pero luego no se pueden hacer cumplir. Hay una disociación y una distancia entre los políticos, los que hacemos políticos, y la gente. Yo creo que hay que tender ese puente y acercar mucho más a la gente con la política. Y respecto a las leyes, las leyes hay que cumplir más que promulgar muchas leyes. Y ellos decían que habría que hacer un digesto y habría que achicar la cantidad de leyes y empezar a cumplirla. Y como vos decís, no se pueden hacer promesas electorales que después no se van a cumplir. Yo lo decía que eso debería ser hasta tipificado en el código que se llamara estafa procesal. No se le puede mentir a la gente. Cuando uno hace una promesa de campaña, tiene que cumplirla. Es que hemos escuchado senadores que tienen propuestas que parece que van a ser gobernadores o presidentes de la Nación. Bueno, yo ahí quiero dos minutitos tomarme. Porque no se puede confundir a la gente cuál es la tarea que tiene que hacer un legislador o un senador con la tarea del Poder Ejecutivo. No puede un candidato a senador decir que va a promover la creación de 20.000 casas de camino, que va a ayudar. No, no, el legislador lo que tiene que hacer es legislar. Pero básicamente tiene que controlar. La tarea legislativa es de control. Controlar que los fondos que se destinan o que están destinados para tal cosa, en este caso para la salud, vayan para la salud. Y cuando eso no se da, se denuncia. Los hechos de corrupción, si se dan, hay que denunciarlos. ¿Por qué nunca basan eso? Porque yo entiendo, o sea, realmente, y confío en su criterio como abogado, porque entiendo que lo dice, porque las leyes existen. Cuando dice, a ver, la gente está por ir a votar convencionales constituyentes que muy pocos, creo, realmente saben qué van a hacer. Si vos le preguntás a la gente, por ahí capaz que sabe que un convencional constituyente va a ser clave en el momento de la reforma de la Constitución. Pero si yo te pregunto, ¿sabés qué se va a reformar en la Constitución? Puedo asegurarte que la gran mayoría lo desconocemos. De hecho, desconozco algunos incisos, quizás. Entonces digo, ¿por qué si algo es inconstitucional? Estamos yendo a las urnas a votar. ¿Por qué si el organismo es de control, una denuncia de corrupción después no avanza y en muchos casos terminan en otros finales todavía más trágicos? O sea, Aina, realmente siento que es algo que jamás va a cambiar el poder. O sea, esta agenda que vos decís de van por un lado, o sea, esto para mí es el ejemplo más claro. La gente está en una y están yendo a votar a alguien que no conocen y que no sabe qué va a hacer. Por eso yo digo que se tiene que tomar dos minutos antes de votar y fijarse bien a quién va a votar. Y respecto a lo que vos decís de que nadie sabe lo que se está reformando. ¿Y por qué? Porque no hubo un diálogo político. Fue todo a carta cerrada. No se discutió la reforma de la Constitución. Hubo una charla donde participaron... Pero podría pasar quizás que antes del 15 eso dé marcha atrás. No, no, ya no, ya se va. Vamos a votar algo inconstitucional. Pero yo creo que también es tarea de los políticos y de los comunicadores exigirles a todo el mundo que expliquen por qué se reforma la Constitución. ¿Qué los motivó a reformar la Constitución? Bueno, pero hay que hablar de la alternancia. No, no se discutió. No hubo una discusión de la reforma. No se discutió si la reforma era oportuna. Se hizo un debate, una charla que la presidió el defensor oficial y fue los exgobernadores, el gobernador y algunos especialistas en derecho constitucional y punto. Y como vino, se mandó el proyecto a la Cámara de Diputados, se discutió, nadie sabe lo que discutieron y en el Senado no se discutió absolutamente y salió aprobado la reforma. Y tenés toda la razón del mundo en que la gente cuando vaya a votar no tiene idea de lo que va a votar. Pero más, pero vamos a, ya no hablemos de convencionales constituyentes, estamos hablando desde la tarea de un simple concejal y de allí para arriba. Digo, las propias promesas y en esto quiero hacer hincapié y la responsabilidad pedirle a los propios candidatos en la campaña de ser responsables en cuanto a lo que ofrecen, ¿no? Esta suerte de caja mágica que parecen ser cada uno de los cargos en donde de verdad pasa esto, ¿no? Y se desinforma a la población y la gente no sabe cuáles son los límites. Claro, y se queda en lo discursivo, en lo demagógico. Porque tenemos que tener en claro que es una elección de medio término, que todo el mundo habla de elecciones de medio término, pero es hablarle hasta en términos técnicos a la gente. Medio término quiere decir que se eligen después de las elecciones ejecutivas, después de dos años se elige la renovación de las cámaras. El Congreso, el Consejo Deliberante, la Cámara de Senadores por mitad y la Cámara de Diputados. Y no puede un diputado o un candidato a senador hacer propuestas que después no va a cumplir, propuestas demagógicas. Y las propuestas demagógicas es cuando confunden la candidatura de senador como si fueran candidato a gobernador a un cargo ejecutivo. Por eso, vuelvo a repetir y no me canso en decir de que tienen que tomarse dos minutos y fijarse quiénes son los candidatos. ¿Está de acuerdo con este sistema bicameral? Porque, bueno, se ha planteado y se ha discutido eso también, ¿no? Sí, pero esa discusión también la plantearon y la plantearon me parece de manera demagógica porque ese planteo si Salta sería unicameral o bicameral tenía que haberse planteado en la reforma de la Constitución porque uno de los candidatos dijo voy, cuando llegue, si llego al Senado, voy a pedir por ley que se reforme. Eso es un desconocimiento absoluto porque la unicameralidad o bicameralidad la va a determinar la Constitución y tendría que, si se discutía si era un sistema cameral o bicameral, tenía que haberse discutido en la reforma y no se llevó a cabo. A lo que refiere que queda...